El libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero, en pie sobre el Monte Sion, y con él, 144.000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su padre. Yo oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico, fuera de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira, y son irreprochables ante Dios. Este es el grupo que viene a tu presencia, el Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, el Señor. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, el Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia, el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, el Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre, y echó dos monedas pequeñas. Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Gracias. 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 Gracias.